Y ahora que ya sonó el timbre, sean bienvenidos a esta, su clase del día de hoy. Recuerden, mi nombre es Jessica Ramírez Morales y soy docente de estudios sociales. Antes de iniciar, recuerden tener a la mano insumos necesarios para poder tomar apuntes que eso les permite hacer a ustedes cualquier consulta sobre la temática, ya sea con su docente o propiamente por iniciativa de ustedes mismos. Antes, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de temas de deforestación y reforestación. Y como en Costa Rica, esa es una labor muy ardua y en donde se pone mucho énfasis en las especies nativas propiamente y en otras especies que son introducidas, pero que tengan una duración no tan elevada a la hora de talar para el uso que se le dé a esa madera. Ya con ese recordatorio, ¿qué les parece si nos vamos a la temática de la cápsula informativa del día de hoy que está muy relacionada con este tema que vimos la semana pasada y con lo que vamos a desarrollar más adelante? Así que pongan atención. ¡Gracias! Sí, listo. Hola, ¿todo bien? Yo estoy aquí terminando de hacer una presentación del volcán Irasú. ¿Ustedes han ido? Qué frío se pone, ¿verdad? Bueno, pero ¿ustedes sabían que este volcán, como muchos otros que tenemos aquí en Costa Rica, es un parque nacional? Y un parque nacional es un espacio natural de alto valor natural y cultural, poco alterado por la actividad humana, que, debido a sus excepcionales valores naturales, la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, merece su conservación. Y se declara de interés general de la nación. Para que un territorio sea declarado parque nacional, debe ser representativo de su sistema natural. Tener una superficie amplia y suficiente para permitir la evolución natural y los procesos ecológicos. Predominar ampliamente las condiciones de naturalidad. Presentar escasa intervención sobre sus valores naturales y continuidad territorial. Y no tener personas habitando en su interior. Ah, y estar rodeado por un territorio susceptible de ser declarado como zona periférica de protección. Por eso, es importante que procuremos la preservación y el cuido de nuestra biodiversidad, de nuestra flora y nuestra fauna. Además de que favorecemos al planeta. Y bueno, yo voy a seguir con esto y bueno, nos vemos. Ay, quisiera cómodo aquí. Ay, lo mejor, ¿cómo está? Bueno, gracias, Salud, por esta información. Y vean que muy importante, nos hablan de un parque nacional en específico. Pero puede ser que en el lugar donde ustedes vivan, tengan otros parques nacionales diferentes a este que se nos está presentando. Pero lo importante es cómo vamos a relacionar esta información con lo que vamos a ver ahora. Y es la parte de la conservación y las formas o diferentes mecanismos que tenemos a nivel de país para conservar esa enorme biodiversidad que nosotros tenemos. Y recordemos que lo habíamos visto anteriormente, al estar en una zona climática intertropical, gozamos de muchos privilegios que tenemos, especies únicas en el mundo. Y de ahí la importancia que tiene nuestro país en estos temas de conservación. Así que, ¿me acompañan en esta clase de hoy? Bienvenidos y vamos directamente al tema. Diferencias entre los niveles de protección y conservación de la biodiversidad del sistema de áreas protegidas en nuestro país. Pero vamos a ver unos conceptos básicos relacionados a la temática que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. Sería el sistema de áreas protegidas, la protección propiamente y conservación. Tres conceptos que vamos a desarrollar poco a poco. Eso nos lleva al sistema de áreas protegidas. Y en nuestro país, la entidad encargada es el SINAC, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. Y administra aproximadamente 160 áreas protegidas, de las cuales 28 han sido designadas como parques nacionales. Como se mencionaba en la cápsula informativa, el volcán Irasú es un parque nacional. Además, hay otras categorías de manejo, como refugios de vida silvestre, reservas biológicas, entre otros, que vamos a ir viendo en la medida en la que vamos avanzando. Y, algo muy importante, se incluyen dentro de las 11 áreas de conservación del territorio. ¿Qué se incluye? Los sistemas de áreas protegidas están incluidas en esas 11 áreas de conservación. Y, entonces, ¿qué entendemos por protección? Pues, les comento que es sinónimo de preservación. Y son todas aquellas medidas que vamos a tomar, tanto a nivel público y privado, para cuidar nuestro hábitat natural. ¿Con qué fin? Para preservarlo del deterioro y de la contaminación. Además, como un dato importante, más de una cuarta parte de la tierra en Costa Rica está protegida por la explotación potencial. Recordemos que tenemos una riqueza muy grande. De allí la necesidad de proteger. Y existen diversos mecanismos, como parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas, santuarios marinos, áreas de conservación, entre otras que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo importante acá? El tema de esta conservación de estos hábitats, de estos territorios, de esta biodiversidad. En cuanto a la conservación, es el uso sostenible de los recursos naturales, para que no vayan en detrimento de las futuras generaciones. Vean qué importante. ¿Qué estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Cuál es nuestro aporte? Y más adelante, vamos a ver cómo nosotros podemos aportar un granito de arena en este tema de conservación. Pero, esa conservación viene a ser importante ¿por qué? Porque busca defender políticas y leyes ecológicas. Busca un equilibrio entre lo biótico, o sea, los seres vivos. Procura una explotación responsable y sustentable. Además, la idea es fomentar la educación ambiental, el ahorro, leyes ambientales y uso de energías alternativas. En este espacio de energías alternativas, Costa Rica ha desarrollado a gran escala energías eólicas, que de allí nos baja la factura en lo que son hidrocarburos. Y ahí vamos desarrollando también la parte de la energía solar. Entonces, tenemos diversos recursos para utilizar en nuestro país y bajar esa factura de esos hidrocarburos. Y estamos teniendo energías 100% renovables. Pero, continuemos. Además, procura la subsistencia de los seres humanos, flora y fauna, evitando la contaminación y la depredación de los recursos. O sea, ¿qué implica eso? Que nosotros, como ciudadanos responsables, debemos de procurar todos coexistir con el medio ambiente que nos rodea. Y así estamos generando una responsabilidad y un desarrollo sostenible. La conservación implica, entonces, mantener el uso de la biodiversidad del país y, por tanto, sean comprometidos en su gestión descentralizada. Pero también implica trabajar en conjunto para ayudar y conservar, mantener el uso de esa diversidad biológica en los planos locales, nacionales y mundiales. Entonces, vean que pasamos de lo micro a lo macro y así sucesivamente. Cada ley que se establece en nuestro país obedece a un acontecimiento mundial. Pero, de nada nos sirve tener ese acompañamiento si a nivel país nosotros no generamos leyes también para proteger ese medio ambiente. Eso nos lleva a continuación al siguiente video. Pongamos atención. Pongamos atención. Manuel Antonio es otro espectáculo. Es el parque nacional más pequeño, 16 kilómetros cuadrados, pero el más visitado, 400 mil turistas por año. Sus playas, sus hoteles, sus paisajes y su biodiversidad son únicas. La revista Forbes de Estados Unidos lo incluyó como los 12 sitios más espectaculares del mundo. En la costa pacífica, también observamos este espectáculo. Dos ballenas y su cría, en playas del Coco, frente a Isla Pelona. Estas especies llegan a las aguas nacionales para protegerse del invierno en otras zonas del mundo. El número de turistas que disfrutan de su presencia se triplicó en los últimos cuatro años. Costa Rica está entre los 20 países con mayor biodiversidad del mundo. Más de 500 mil especies le dan ese privilegio. Este lunes se celebra el Día de los Parques Nacionales, con un llamado a admirar, conservar y proteger. Solo los parques nacionales son autosostenibles. El trabajo de conservarlos es de todo. Bueno, yo creo que van a coincidir conmigo de que nuestra riqueza natural es impresionante. De allí, la importancia de esa conservación y también ver cómo se desarrolla el turismo en nuestro país y entender por qué somos tan llamativos en el mundo. Vean que no solamente hablamos de un parque nacional, sino de varios. Y una aclaración, recordemos que esto es una información, una noticia que se tomó para ilustrar el tema. ¿Verdad? Entonces, ¿hay que decir el lunes? No. El Día de los Parques Nacionales en nuestro país se celebra cada 24 de agosto. Pero la importancia no es solamente celebrar el día porque sí, no, sino hacer hincapié en esa labor de conservación, en la importancia. Y puede ser que en sus comunidades, en sus provincias, ustedes siempre van a tener algún parque nacional que puedan visitar. Así que, continuamos. ¿Quiénes son los encargados de esa conservación en nuestro país? Una pregunta muy importante. Entonces, a eso vamos. Vemos ahí algunos entes responsables. Hablamos de el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC. Evidentemente, el Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE. Y vamos además a tener colaboración y participación de sectores privados, como lo que son las organizaciones o ONGs. Entonces, esto viene a ser fundamental porque son esfuerzos estatales y privados. Dentro de ese territorio costarricense, si vemos la imagen en el mapa, el área territorial es de 51,100 kilómetros cuadrados. Pero, ¿sabían ustedes que a nivel marino o territorio marino somos 11 veces más grande? O sea, un 92%. Nada más y nada menos. De allí la importancia que estamos generando en la protección también de esos recursos marinos. Y muy apropiado, porque recuerden que unas semanas atrás tuvimos ahí unas cuestiones o temas polémicos con la pesca de arrastre y toda esta temática que hay. ¿Por qué? Porque hay que cuidar esos recursos marinos. De allí vive muchísima gente y sacamos nosotros también diversos recursos para utilizar y el turismo se beneficia. Entonces, esa preservación es importante en esas zonas. Pero, ¿qué mecanismos de protección y conservación tenemos en nuestro país, además de los que anteriormente habíamos mencionado? Pues les comento, vamos a dividirlos. Tenemos áreas silvestres. A su vez, estas áreas silvestres están divididas en categorías de manejo. ¿Qué quiere decir eso? El recurso que se está preservando. Vamos a tener corredores biológicos, que ya vamos a ver este tema. Y las áreas de conservación, que dijimos que en nuestro país eran 11 áreas de conservación. Las áreas de conservación son unidades territoriales regidas bajo una misma estrategia de desarrollo y administración. Son porciones de terreno con bosques vírgenes o reforestados. Entendiendo bosques vírgenes como aquellos en donde la presencia humana no ha estado o no alterado ese medio. El objetivo de la conservación de estos recursos según decretos específicos relacionados con el uso sostenible de sus recursos. Interactúan también actividades privadas como estatales para el manejo y conservación de esos recursos naturales. ¿Cuál es el fin? El desarrollo sostenible, pero en conjunto con la sociedad. Nuevamente, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es sumamente grande. Y aquí vamos a ver ese mapa en donde se distribuyen las 11 áreas de conservación. Y les comento que esas 11 áreas de conservación fueron creadas en 1998. ¿Para qué? Para la preservación de esa diversidad de esos, de esa flora y fauna que nosotros tenemos. Entonces, ahí vamos a tener diversos ejemplos como el área de conservación del Arenal Huétar Norte, área de conservación del Arenal Tempisque, y cada una va a tener un objetivo diferente. Este mapa lo sacamos como fuente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para que entendamos, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a tomar el área de conservación Arenal Huétar Norte, que es la que ustedes tienen en el mapa señalado con color naranja. Pero allí no solamente se protege una sola zona, sino que hablamos que tenemos áreas silvestres protegidas, un parque nacional como el volcán Arenal, y el refugio de vida silvestre en mixto Caño Negro. Y allí es muy importante porque entran en juego otros entes privados para colaborar en esta zona. Y, a su vez, es importante porque en esta zona, que lo tenemos en la zona norte, mucha gente vive de esa explotación del turismo propiamente, en este refugio de vida silvestre Caño Negro, ya sea con restaurantes, con sodas, o muchos que se manejan para transportar a las diferentes personas por algún tour dentro del río y poder así observar diversas especies. Y estoy casi segura que en muchos lugares de nuestro país y donde ustedes habitan, conocen de algún que otro parque nacional, refugios de vida silvestre, o alguna categoría de manejo que puedan tener cerca. Continuamos. Por otro lado, vamos a tener las áreas silvestres protegidas. Tienen diversos objetivos de gestión y conservación. Eso se define como un espacio geográfico definido, declarado oficialmente, y con una categoría de manejo designada en virtud de su importancia. Puede ser natural, cultural o socioeconómica. Algunos ejemplos de estas áreas silvestres protegidas, según esas categorías de manejo, van a ser reservas forestales, los parques nacionales, como lo vimos en la cápsula y en los videos anteriores, son las zonas protectoras, reservas biológicas o marinas, monumentos naturales, áreas marinas de manejo, refugios nacionales de vida silvestre, los cuales pueden ser estatales, privados o de propiedad mixta, como el ejemplo del refugio de vida silvestre Caño Negro, que es de propiedad mixta. Y aquí en el mapa, vamos a ver las diferentes categorías de manejo de esas áreas silvestres protegidas. Entonces, cada color representa una categoría de manejo. Si ustedes ven lo que ven en verde fuerte, verás, y como verde perico llamarían los abuelitos, es lo que tenemos de parques nacionales. Y así con todas esas zonas protectoras. Y ven ahí donde tenemos la isla del Coco. Esa es un área marina de manejo y la tenemos también en las zonas costeras. Entonces, vean la importancia de la preservación que está dando el país, de no solamente conservar la parte territorial continental, sino la parte del territorio marino. Y lo que nos faltaba, el último concepto o mecanismo de conservación, es el corredor biológico, pero no es aquel que se pone las cenas y sale corriendo en un medio natural. No, 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 no tiene nada que ver. Esta es la segunda estrategia más importante de conservación que tiene el país. Pero entonces, ¿qué entendemos por un corredor biológico? Esos corredores biológicos son territorios continental, marino, costero e insular totalmente delimitados. Busca conectar las áreas protegidas. O sea, esos corredores vienen a ser como caminos. La idea es conectar esos paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, ya sean rurales o urbanos, con el fin de mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Además, permite diseñar estrategias de conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Y si vemos ahí en la imagen, es muy importante el accionar de nosotros los individuos como ciudadanos responsables. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esas comunidades que están dentro de esos corredores biológicos en esas 11 áreas de conservación totalmente delimitadas. Y si lo vemos aquí en el mapa, todo lo que ustedes ven en verde son los corredores biológicos. Se estarán preguntando ustedes ¿para qué sirven estos corredores biológicos? Recuerden que estos corredores biológicos son sumamente importantes para el trasiego de especies y no solamente de especies, sino nosotros. Dentro de esas 11 áreas de conservación es muy importante ver el accionar de las comunidades y la interacción que hacemos con el medio. Así que si retomamos eso, veamos el siguiente video que retoma esta parte. Costa Rica tiene hoy más razones que nunca para sentirse orgullosa. Con un 51% del territorio formado por bosques, este pequeño país se ha destacado en el mapa del mundo por el cuidado del medio ambiente. Una de las iniciativas más innovadoras ha logrado proteger más del 12% de los bosques gracias a la ayuda de propietarios como Virgilio. Tiempos atrás, en los años 60 y algo, 70, hicimos mucho daño a la humanidad. Se le voló machete a la cierra, si era el caso, y se hiervisó, se quemó, se hiervisó y todo eso. Entonces a mí me dio la idea, bueno, conservar para devolver un poco al ambiente, a la humanidad misma, el techo, el daño que hicimos antes. Desde 1997, el programa de pagos por servicios ambientales da dinero a pequeños y medianos propietarios para que cuiden sus terrenos y ayuden a conservar así el recurso natural más preciado del país. Costa Rica quiere llegar a ser como carbón neutral, por ejemplo, tener una conservación y ser el líder en conservación a nivel de Centroamérica, por ejemplo, que tenemos mucha riqueza y especialmente en el Pacífico Central somos como un 11% es de biodiversidad. Con varios programas ambientales, el Banco Mundial está ayudando a que Costa Rica se convierta en carbono neutral para el 2021, gracias al uso sostenible de sus recursos naturales. Nada de esto sería posible sin el apoyo y concientización de la población. Aquí para cortar árboles tiene que ser un árbol que verdaderamente esté dando motivo, pero casi no recortan árboles. Aquí más bien, en lugar de cortar árboles, van a sembrando palitos porque los árboles de la vida. Con este compromiso ambiental, Costa Rica se ha convertido en el ejemplo de que la utopía del crecimiento verde puede estar al alcance de todos los países. Bueno, este es un ejemplo de que vamos en buen camino y que sí es posible varias cosas. Que nosotros como ciudadanos nos preocupemos y seamos parte de esa conservación y además, cómo ese manejo sostenible es posible y cómo muchas personas se han sumado a ser parte de este proyecto. Pero, ¿cuál es el fin? Vean que ahí en el video se decía que queremos que Costa Rica sea carbono neutral. Esto tiene que ver con los gases de efecto invernadero. De allí también la importancia que hablamos de cómo en esa conservación es importante tomar conciencia para ir cambiando el uso de energías que sean energías limpias. Entonces, ya vamos desarrollando este tema. Así que, sigamos. No se me queden allí. Bueno, ¿cuál es la importancia? Costa Rica va rumbo a ser carbono neutral en el 2021. ¿Qué implica eso? El uso sostenible de los recursos naturales. ¿Cómo podemos aportar nosotros? Bueno, desde el reciclaje, utilizando diferentes formas de colaborar con el medio ambiente, separando los desechos. Eso desde nuestra cotidianidad. Recordemos que esa cotidianidad nos permite a nosotros poder dar un aporte a un granito de arena desde las municipalidades que hacen recolecciones de desechos, desde diferentes programas que se realizan en estas campañas que van en torno a ese reciclaje, a la reutilización, lo cual es muy importante. Y además, nosotros lo podemos hacer desde la casa. Y si no tenemos cerca un lugar donde dejar esos reciclajes que estamos realizando en casa, lo pueden ustedes utilizar en la casa misma, pueden buscar diferentes opciones que les genere un ingreso para que lo tomen en cuenta. A ver, ¿qué hemos visto hoy? Como en Costa Rica tenemos áreas de conservación, como si es posible generar un desarrollo sostenible, y cuál es nuestro compromiso ciudadano y cómo podemos aportar nuestro granito de arena desde la casa para hacer carbono neutral en el 2021. Recuerden que somos un equipo y trabajando juntos podemos llegar a la meta. Recuerden, mi nombre es Jessica Ramírez Morales y nos vemos aquí la próxima semana en donde, aquí en Aprendo en Casa, donde tienen una cita conmigo todos los jueves. Hasta la vista. ¡Gracias!